¿Se acuerdan que antes, antes que en el campo, en el campo quizá todavía, el agua de dónde proviene? El agua proviene de abajo de la tierra, ¿sí? De un río también puede provenir. En las casas antiguas, en el campo, antes tenían que agarrar el agua esa de un pozo, ¿sí? Tirar un balde con una cuerda, que el balde se sumerja en ese pozo y sacaban ese balde de agua. Con la tecnología se empezó a poner la bomba manual y después se inventaron los motores para que un motor haga la fuerza humana y chupe ese agua a ese pozo y nos la traiga hacia arriba. Volvemos al ejemplo de la cuerda y el balde. Si yo tengo un pozo de 50 metros, tengo que tirar un balde a 50 metros de profundidad, una vez que ese balde de 10 litros de agua tenga que subirlo, yo tengo que empezar a tirar la cuerda, ¿sí? Hasta subir esos 10 litros de agua. ¿Qué es el torno? Supongamos que yo tengo mi pozo de agua, ahí está un ladrillito, tiki 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 tiki. Le vamos a hacer una estructura en donde yo acá tenga una manivela. En este cilindro va a estar enrollada una cuerda que va a bajar a mi balde de agua. A medida que voy a girar esta manivela, vamos a suponer que el balde está a 50 metros, ya con los 10 litros de agua, a medida que yo voy subiendo, esa resistencia que se va a enrollar, digamos, la cuerda se va a empezar a enrollar en la palanca, esa resistencia va a ir disminuyendo hasta que llegue arriba. O sea, a los 50 metros de profundidad ese balde va a pesar 10 kilos, 10 litros de agua. A la mitad ya va a ser muchísima menos la resistencia y arriba de todo ya va a pesar nada, ya la manivela va a ir mucho más floja y ya el balde de agua va a pesar muchísimo menos. Ese es el ejemplo sencillo del torno, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido de utilidad y ahora pasamos para la próxima máquina simple. Chau, chau.